Hola Fiatistis, Domingo de Relax y vamos con un video de la escudería Fiatisti, seguro que ya vieron las primeras imágenes del Haas F1 para la temporada 2022, donde no solo vemos el nuevo diseño en sus colores, sino la carrocería adaptada a las nuevas regulaciones de esta temporada. Y si bien no es la configuración final, creo que el apartado de suspensiones es un misterio todavía, pero si podemos ver ciertas diferencias respecto al modelo referencia que la Fórmula 1 había presentado en julio de 2021. Tenemos así una nariz más fina, ligeras diferencias en la forma de los aletines delanteros y quizás lo más llamativo, unas tomas de aire para los radiadores de tamaño mucho menor que en el modelo de referencia. También tenemos un vistazo al alerón trasero, no tan curvo como en la propuesta de la Fórmula 1 y claro, de aspecto mucho más funcional y en líneas generales un diseño mucho más limpio y la verdad, me gustaría que se mantuviera así, a diferencia de los diseños repletos de aletines y planos, para exprimir hasta el último centímetro cúbico del flujo de aire. Otro detalle diferencial es la toma de aire del motor de forma triangular, algo que ya se adelantaba que Ferrari iba a recuperar en su auto y que seguramente también veamos en el Alfa Romeo. Los nuevos neumáticos de 18 pulgadas no parecen tan evidentes gracias a las tapas que cubren las ruedas y que ayudan a mejorar el flujo de aire a los frenos, pero conjuntamente con las suspensiones, creo que serán los elementos que marcarán el rendimiento de los nuevos autos, al menos en el principio de la temporada. Haas tuvo un rendimiento decepcionante en 2021, pero hay que reconocerles que han sido muy valientes en presentar su nuevo auto, primero que todos los equipos y en modo sorpresa. Queda ya por comentar que igual debemos esperar a los primeros test de la temporada para ver a estos bólidos con sus aspectos más cercanos a los que veremos en la primera carrera. Mantengo los dedos cruzados para que sigan con estos diseños más limpios. Y hasta aquí amigos de Fiatist y este vídeo, por supuesto que les traeré la información del lanzamiento de Ferrari y Alfa Romeo y nos vemos en la próxima entrega. Chau!